Hoy mandaron a la empresa privada, no andando de dadum. Como visto, comienza a caer. Con el otro lado, ésta va. Yo no. Dejame ir a la Waca loca. A la Waca loca. Ya me hace toda esa Waca loca. Lo voy a sacar algo. No me vayas a que la vaga. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.